Gracias, buenas tardes. Bueno, agradezco a Javier Darío, a la revista Vida Nueva y a la Facultad de Teología por permitirnos este espacio de reflexión. También voy a leer para poder ceñirme al tiempo que nos hace la siguiente. Deseo desarrollar una reflexión puntual en estos minutos que amablemente me han concedido para conversar en torno a este tema tan complejo, actual y problemático. Pretendo aproximarme a las consecuencias comunitarias de los hechos relacionados con el abuso o violación de menores por parte de sacerdotes o religiosos, es decir, lo que denominaremos trauma social. Un trauma es una ruptura que genera dolor y sufrimiento, algunas veces dejando secuelas profundas por periodos prolongados, heridas que dependiendo de las características del trauma pueden permanecer abiertas, dolientes, sin lograr cicatrizar o sanar. Estos rompimientos pueden ser físicos, emocionales, espirituales, familiares, sociales. Todo trauma debe ser atendido de forma adecuada, sin ninguna negligencia por parte de quienes tienen la posibilidad de aliviar, sanar o reparar los daños causados por dichos traumas. Por tanto, los tristemente muchísimos casos de abuso sexual o violación, sean estos niños, niñas, adolescentes o incluso personas adultas en situación de indefensión, constituyen un trauma social y no puede verse de forma aislada o solamente referida a las consecuencias en las víctimas o por otro lado a la condición psicológica, psiquiátrica o mal moral de quien comete este delito. Son las comunidades también abusadas, violadas, traumatizadas por estos actos que se viven aparentemente en el ámbito de lo privado o de lo oculto. No se puede entonces además culpar a las familias y a las comunidades de estos eventos de abuso sexual. La afectación se da también en ese cuerpo social, en su corazón, que es la familia, y en la comunidad parroquial, cuerpo vivo, que también recibe el impacto de este trauma. Se produce una ruptura profunda, una grieta que pone en riesgo toda la estructura de la pertenencia eclesial de las familias y los grupos afectados. Por esto, no es suficiente una declaración más o menos oficial por parte de un miembro de la jerarquía de la Iglesia Católica, en donde se reconoce el daño causado por un sacerdote. Este ha sido el manejo generalizado en estos últimos años, aunque es un primer paso muy importante para sanar las heridas. No es suficiente. También se ha indemnizado a los afectados directos. Es otro paso importante, que ha tenido un efecto negativo, pues en todo caso se lee como un tratar muy individualmente los casos para silenciar y tratar de pasar la paja. El paso a la dimensión comunitaria, muy pocas veces se tiene en cuenta, o aunque haya líneas, no se aterriza. Por tanto, es importante generar unas creativas y comprometidas estrategias de reparación al interior de las comunidades. Repito, también lesionada por estos abusos. En este punto vale la pena tratar de entender algunos aspectos sociales facilitadores de estas acciones abusadoras por parte de sacerdotes o religiosos, como por ejemplo el clericalismo. El Papa Francisco ha dicho, el clericalismo es el peor mal que puede tener hoy la Iglesia. El clericalismo, como una manera de relación social, ha creado, a mi juicio, un ambiente propicio para que estas realidades de abuso se presenten. No es la causa, pero facilita una oportunidad para el abusador. Por una parte, el clericalismo crea una distancia en la que se amparan los que cometen estos delitos para ponerse a salvo de las consecuencias de sus actos. Esta lógica clerical pone barreras para evitar que las comunidades tengan acceso a la verdad y no puedan participar en nada de estos procesos. Por otra parte, construyen relaciones de subordinación, que conlleva sometimiento a los, entre comillas, deseos del padre, facilitando que con un exagerado y malintencionado paternalismo, el abusador pueda detectar con más claridad a las futuras víctimas. Los relatos de quien han vivido estas realidades de abuso, así lo indica. Comillas. Como un depredador que acecha a su víctima, él me llevaba mucho tiempo cercándome. De manera gradual y sutil, había ido neutralizando mis defensas al tiempo que tejía una red que sostenía en la confianza. Impedía presagiar lo que iba a suceder. Cuando consideró que ya estaba lista, me asaltó. Escribe Valeria, quien admite que quien abusó, entre comillas, quien abusó de mí consiguió corromper mi mundo de relaciones. Me traicionó al brindar ayudas que siempre se cobró. Y me manipuló al cargar sobre mis espaldas deberes morales y religiosos que él no dudaba en incumplirlo. Es que en todo caso de abuso a autoridad, y los abusos sexuales también lo pueden ser, siempre se da el mismo cliché. Una persona que te domina, oprime tu mundo y te hace sentir culpable. Testimonio del texto, Víctimas de la Iglesia, Editorial PPC 2016. O este testimonio del cual yo doy fe directamente. Comillas. El padrecito siempre venía después que mis hijos llegaban del colegio. Decía que le encantaba el chocolate que yo preparaba y que no le podía faltar con unas arepitas con queso. Nunca podía imaginar que tenía otras intenciones. Empezó tomándole fotos a la niña. Al niño no le gustaba eso de las fotos. Y después, y después fue que me enteré de la verdad. Ella solo buscó ganarse nuestra confianza para poder manosear a mis hijos. Pero, ¿quién lucha contra el párroco? Decidimos salir de ese barrio lo más pronto posible. Pero, olvidar o reparar la inocencia de mis hijos. Dice ella, ni viviendo en la luna. Eso es imposible. Son tristes estos relatos. Sobre todo si provienen de familias con necesidades económicas y con una tradición religiosa arraigada en donde la autoridad del sacerdote no se cuestiona. Ni se duda de su honestidad y buena intención. El concepto de ciudadanía eclesial ha sido cuestionado, o más bien, ni siquiera considerado porque suena rebeldía. Pero, en realidad, será clave para generar comunidades que acompañen la construcción de la vida eclesial de las parroquias. En donde el sacerdote no puede hacer lo que se le antoje, para bien o para mal. En donde no se vean las familias como subordinadas al poder del parroquio. Es decir, ser ciudadanos eclesiales es garantizar una participación plena en el destino de esas comunidades. Como comunidades empoderadas en su papel de la iglesia, cuerpo vivo. Estas comunidades pueden exigir responsabilidad, compromiso y coherencia de vida a sus pastores y a todos los que conforman esa comunidad de vida. No desde un puritanismo de prácticas externas, sino desde una vivencia real de los valores del Evangelio. Eso es lo que el mismo Papa Francisco nos dice, comillas. Nos hace bien recordar que la iglesia no es una élite de sacerdotes, de los consagrados, de los obispos, sino que todos formamos el santo pueblo fiel de Dios. Olvidarnos de esto acarrea varios riesgos y deformaciones, tanto en nuestra propia vivencia personal como comunitaria, del ministerio que la iglesia nos ha confiado. Somos, como bien lo señala el Concilio Vaticano II, el pueblo de Dios, cuya identidad es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como un templo. El santo pueblo fiel de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo. Por tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos estar muy atentos a esta opción. El Papa Francisco pide poner atención al clericalismo, fruto, comillas, fruto de una mala vivencia de la eclesiología planteada por el Concilio Vaticano de la Iglesia. Afirma, esta actitud no solo anula la personalidad de los cristianos, sino que tiene una tendencia a disminuir, a desvalorizar la gracia bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente. El clericalismo lleva a la funcionalización del laicado, tratándolo como, comillas, Papa, mandaderos. Cuarta, las distintas iniciativas, esfuerzos. Además, el clericalismo, lejos de impulsar los distintos aportes propuestos, poco a poco va apagando el fuego profético que la Iglesia está llamada a testimoniar en el corazón de los pueblos. Aquí nos dice el Papa. Como pastores unidos a nuestro pueblo, nos hace bien preguntarnos cómo estamos estimulando y promoviendo la caridad y la fraternidad, el deseo del bien, la verdad y la justicia. Cómo hacemos para que la corrupción no anide en nuestros corazones. Hasta aquí el Papa Francisco. Otro elemento facilitador de estas realidades es el ambiente de hedonismo y de confort en el cual se desarrolla la vida moderna y que toca de forma directa la vida religiosa y sacerdotal. Como afirma Víctor Frank, la ecuación falsa de pensar que la felicidad radica en estar confortable. La palabra sacrificio, templanza o virtud hace mucho tiempo cayeron en desuso. Hizo propicio para la lógica de las excusas, comillas. No sé qué me pasó, simplemente me dejé llevar. Lo que es cuestionable y escandaloso en estos casos de abuso es que sean precisamente quienes predican una vida austera de cara a ser seguidores de Cristo, quienes viven una vida sin ninguna restricción a la satisfacción de sus impulsos. No digo que buscarse a sí mismo, no digo que buscarse solo a sí mismo haga que la persona sea un abusador de menores. Pero los abusadores no se ponen en el lugar de la víctima. Solamente la someten, encontrando en ello gran placer y satisfacción. Es decir, están centrados en sí mismos. Está esto completamente contrario al fundamento de la vida de seguimiento de mis otros. Quiero señalar otro elemento que a mi juicio es facilitador del abuso o la violación. El individualismo. Él no se meta conmigo y yo no me meto con usted y estamos tranquilos. O eso no es conmigo, a mí no me interesa. Es mejor no buscarse problemas. Individualismo que deriva en indiferencia. Debemos como sociedad y sobre todo como comunidad de romper esta lógica para poder dar paso a una participación activa en la atención a las víctimas y una verdadera tolerancia cero. Sobre todo cuando el menor abusado no tiene la suerte de tener una familia que lo proteja y denuncia de cualquier abuso. Son menores que pertenecen a instituciones o sectores en donde están en situación de mayor riesgo. Es todavía mayor la necesidad de comunidades más conscientes de su responsabilidad de cuidado a los más jóvenes. Será negligencia social si no despertamos a esta responsabilidad de cuidado. Hay quienes no tienen la madurez suficiente para ponerse límites internos en la satisfacción de sus impulsos. Pues entonces deben ponérsele límites externos firmes. Acá esto no está permitido. Y cuando ha fallado debe reparar con creces el daño causado. Esto es tolerancia cero. Como afirma Monseñor Salazar. ¿Cómo se manifestará esta tolerancia cero? ¿Qué aprendizajes queda para la Iglesia Pueblo de Dios de estos miles de casos? ¿Cómo garantizamos entre todos la no repetición? En estas realidades no debe existir la diferenciación entre lo público y lo privado. Eso que acontece en lo privado tiene necesariamente repercusiones en lo público. Esta es una falsa comprensión social. Facilitadora del abuso. Comillas. Los trapos sucios se lavan en casa. Hoy es un deber civil y religioso denunciar. Y hacer respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nos toca a todos. Y finalmente las concepciones injustas y reduccionistas en torno a la infancia y a la adolescencia. Se pensaba de los niños como cosas que pertenecen a los adultos. Y podemos hacer con ello lo que nos plasta. Fruto de una mentalidad patriarcal con sus manifestaciones en el machismo. A la adolescencia se le ve como un carente de ego. A la adolescencia. Como personas que requieren dirección permanente porque pueden desviarse en cualquier momento. Estas miradas se empobrecen tanto a los sujetos que fácilmente se caen en el juego de una falsa tutoría de crecimiento. El director espiritual, el educador, el agente pastoral, etc. Que van generando una dependencia afectiva para lograr romper las defensas de sus víctimas. Los niños, las niñas y los jóvenes requieren formar en ellos confianza, autonomía, iniciativa, creatividad, identidad. Todo esto se ve trastornado por el abuso. Se convierte en desconfianza, vergüenza, culpa, inferioridad, confusión. Como lo plantea Eric Erikson. Lo cual lleva a dificultar en la vida adulta la intimidad, la generosidad y la integridad del ser. Dejando más bien a la persona en aislamiento, estancamiento y desesperanza. La gran mayoría de los relatos de las víctimas coinciden en que solamente después de muchos años han logrado contar los abusos vividos. La víctima se mantuvo en silencio por miedo. Miedo a la reacción del abusador. Recordemos que recibieron por parte de él el mandato a permanecer callados. Miedo a la reacción de la familia, que nunca sospechó que aquel sacerdote, al cual le había depositado su confianza. Miedo a que dirán en la comunidad en donde viven. Miedo a que no le crean su relato. Miedo a la indiferencia de quedarse solo, sola y señalado, culpable. Y además que lo señalen como propiciador del abuso. Un verdadero infierno. Hoy se hacen planes de gobierno para evitar las consecuencias de las realidades de riesgo. El riesgo social se ve como una urgencia. Planes reales de prevención del deterioro social. Planes para frenar la drogadicción de los jóvenes, delincuencia y pandilla. Será entonces necesario fomentar en las comunidades eclesiales planes reales, evaluables, para evitar que estas realidades se repitan. Verdaderas comunidades de adultos. No de niños sin autonomía. Que le digamos, entre comillas, padre a nuestros sacerdotes. No significa que seamos niñitos o niñitas sin criterio. Debemos caminar de una fe madura que se traduce en un tipo de obras de cuidado, de fortalecimiento y participación activa en la construcción de esta comunidad eclesial que soñamos. O que propuso nuestro señor Jesús. Quien nos señaló que debemos cuidar de nuestros pequeños. Y que más le valdría a quien nos escandalice amarrar una piedra de molino a su cuello y tirarse a lo profundo del mar. Marcos 9, 40 y 8. Una comunidad resiliente toma la determinación firme de hacer lo que se deba hacer para que estas situaciones no se repitan. Hace una transformación cualitativa de sus formas anteriores de proceder, pues no fueron eficientes para proteger lo más valioso de su comunidad. Incorpora nuevos valores propiciadores de factores de protección como el diálogo y la confianza. Da herramientas de discernimiento para saber cuándo una situación debe evaluarse y cambiarse. Genera vínculos en todos los sentidos no unilaterales. El párroco no tiene liderazgo unificado, sino que es una parroquia con liderazgo diversificado. La resiliencia como paradigma actual es esperanzador en el sentido de permitirnos pensar que estas heridas tan profundas pueden cicatrizar. Que nos podemos hacer más sabios si permitimos que estas realidades nos dejen enseñanzas vitales, si salimos mejorados como seres humanos. La resiliencia es una acción con sentido o acciones de conjunto que nos dirigen en una dirección de mejoramiento como seres humanos. Aprendizaje vital, crecimiento a partir de las heridas. Cicatriz es fruto de un trauma bien atendido que nos recuerda en la fragilidad de nuestra condición humana y por tanto la necesidad de estar vigilantes, conscientes de la importancia de construir redes de apoyo mútuo. El proceso exige unos mínimos como la participación activa y comprometida en los destinos de la comunidad, democracia activa, sentido de pertenencia y orgullo como autoestima colectiva, vínculos dinámicos y celebrativos, valores morales y éticos que nos permiten espacios de discernimiento para el crecimiento de la comunidad. Una comunidad más exigente y coherente, una iglesia comunidad de compromiso y presencia de acompañamiento mutuo entre sacerdotes y laicos, sin clericalismo, ni soledades enfermas. Una iglesia comunidad que cuida a los más débiles, que son nuestros menores, y denuncia sin tolerar ningún atropello, venga de donde venga. El samaritano representa a las comunidades que se mueven en compasión a levantar las víctimas, que sanan sus heridas, que con su testimonio no permite que nadie más sea asaltado, golpeado o victimizado, a la vez que nadie tenga la mirada indiferente ante lo que ocurre. Esta comunidad tutora de resiliencia tiene también la tarea de alcanzar al victimario con su compasión, para propiciar una transformación resiliente de aquel que afectó a la comunidad y lo reconoce valientemente. En este sentido, podemos pensar que una transformación en la manera como estas personas se relacionan, hablo de los victimarios, puede ser posible. Unas condiciones vitales nuevas que toquen y cambien de manera profunda pensamientos, sentimientos, emociones, sensaciones, acciones y relaciones, para hacer que esa persona, alguien que es capaz de establecer límites internos y externos a su proceder. El victimario también vive una vida atormentada. El delito debe ser castigado, no es borrón y cuenta nueva, pero la persona debe redimirse. Voy a terminar con una frase de Valeria, del texto de Víctimas de la Iglesia. Yo no decidí convertirme en víctima, pero sí dejar de serlo. Por eso me gustaría pediros que no hicieras de estas experiencias compartidas un escándalo, un objeto de lucro o un pase de factura. Hoy sé que hay vida después de los abusos, que es posible disfrutar de los sentidos corporales, sentir el placer del tacto, el agrado del olfato, el gozo de la mirada, la complacencia del oído y el deleite del gusto.